Muchísimas gracias. El día de hoy la reflexión lleva por nombre. Yo no pido nada. Solo quiero conservar lo que ya tengo. ¿Para qué pedir algo si lo tenemos todo? ¿Y qué quieres que te traiga el año venidero? ¿O este mismo año? Nada. No quiero que me traiga nada. Lo único que quiero es que no se lleve lo que ya tengo. Que no se lleve lo que ya me pertenece. Que no se lleve el techo que nos cobija, el plato que nos alimenta, la manta que nos abriga del frío, la luz que ilumina nuestra oscuridad, la sonrisa de mis hijos, la salud como un verdadero tesoro, el trabajo como sustento para mi familia, la amistad, la compañía, los ratos gratos que paso con las personas que más amo en este mundo, los abrazos, las caricias, los te quiero, los te amo, los cómo estás, los que te hace falta, los besos. Que no se lleve los sueños ni los trocitos del corazón. Que lo forman cada persona que llevo ahí dentro, justo en lo más profundo de él. Por eso, para este año yo no pido nada. Con conservar lo que Dios me ha dado, es más que suficiente.